Bienvenidos a Pasillo Infinito, en este episodio te presentamos impactantes registros fantasmales captados por nuestros seguidores, lo que vas a ver te va a dejar sin aliento, comenzamos. Sergio Ramos nos comenta que una madrugada su amigo le mandó un mensaje donde le decía que lo estaban asustando en su casa, al sacarle una foto, una parte oscura de su habitación se registra algo aterrador, vamos a verlo. Nuestra seguidora Gloria nos envía el siguiente caso, nos comenta que una noche se sacó una foto en su recámara, lo que aparece detrás de ella es simplemente aterrador, vamos a verlo. Gracias por ver el video. Gloria Cambrano nos comenta que un día estaba en su patio por la noche y vio algo extraño moverse, al sacarle una foto registró algo simplemente impresionante, este es el documento. Gracias por ver el video. Hermes Barquero nos comenta que al ir a un bosque por la noche comenzó a registrar lo que llama espíritus de la naturaleza, lo que registra es simplemente impactante, vamos a ver sus documentos. Gracias por ver el video. 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 Aron Trujillo nos envía el siguiente caso. Nos comenta que fue a Acapulco a tocar con su banda, cuando regresó le sacó unas fotos a su novia, lo más extraño es que en algunas de ellas la imagen de la chica es sumamente perturbadora, vamos a ver lo que registro. Gracias por ver el video. David Gómez de Colombia nos envía el siguiente caso, nos comenta que una tarde una ambulancia fue por un herido a un edificio enfrente de su casa, lo más extraño es que cuando grababa el evento en la ventana de enfrente capta un fantasma de un modo bastante impactante, ya que se asoma y desaparece por algunos instantes. Vamos a ver este impresionante documento. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gladys Santiago nos envía el siguiente caso. Nos comenta que tuvo un accidente y su convalescencia la pasó en casa de su madre, esta le adaptó el cuarto donde tiempo atrás había muerto una de sus tías. En la madrugada comenzó a sentirse intranquila y empezó a escuchar ruidos, al iluminar con su teléfono grabó lo que estaba sucediendo en ese momento por accidente y lo que registra es impresionante. Vamos a verlo. Gracias. 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 Puta mierda Ok Ay no Ok, ok, ok Seria tonto preguntarse a alguien ahi porque es obvio que hay algo aqui Ay otra vez no Otra vez no Otra vez no Uff Ay no me jodas Ay puta mierda Ay no me jodas Ay no me jodas Ay no Ay no Ay no Ay no Ay no Ay no Recuerda que si tienes algún registro en video, fotografía o experiencia paranormal no las puedes hacer llegar al siguiente correo así como darnos tus sugerencias de los temas que quieres que se publiquen en nuestro canal Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural no se olviden de compartir el video, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer hasta la próxima ¡Gracias!